El Palermo Zoolofi consta de cuatro lofts elegantes situados en un edificio restaurado de estilo francés clásico. Todos presentan una decoración moderna y disponen de televisión LCD, por cable, minibar y bañera de hidromasaje. También se ofrece conexión wifi gratuita y servicio de cafetería. Las habitaciones del Palermo Zoolofi cuentan con balcones y ventanas panorámicas. También incluyen aire acondicionado, calefacción y música ambiental. Están ubicadas en las plantas 2 y 3 y se accede a ellos por unas escaleras. Se ofrece servicio de lavandería, de transporte y de cruceros en barco por un suplemento. Además, los lofts disponen de servicios de bar internacional y de restaurante. Este hotel boutique se encuentra en el centro del barrio de Palermo Zoolofi, a cuatro calles de la Plaza Serrano y a 4 kilómetros del centro de Buenos Aires. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.